Música Aquí con un área de fisioterapia, con electroestimulación, magnetos, láser, usina, un gimnasio completo Me dieron el paseo de Guayaquil, a fin de este mes me operan, vi un accidente de muertos Y ya todo el mundo me decían que estoy muerto porque tenía los huesos afuera Y aquí he quebrado tres partes, estamos aquí en el doctor Salinas Excelentísimo, ¿no? Excelente, muy bueno Visitamos el más grande y completo centro de rehabilitación de medicina deportiva del Cantón Milagro Y por qué no, uno de los mejores del país Clínicas Salinas Dirigido por su director, el experimentado Jonathan Salinas Fisioterapista y máster en medicina de deportes y entrenamiento deportivo Orgulloso de ser milagreño Somos testigos, como muchos pacientes, sienten su recuperación La Clínica Salinas se te da los mejores resultados Tienen que venir para acá, personas que se encuentren en un estado crítico Que no puedan caminar o alguna lesión, pueden venir acá a la Clínica Salinas Y recomendado Son muy atentos y muy cordiales Y sientes la recuperación que estás... Es importante destacar que el enorme centro de salud en toda su edificación Cuenta con una amplia área para pacientes con traumas que por lesiones se someten a diario Reciben la fuerza del magneto y la electroterapia Cuentan con área de masajes, área de terapia física También equipos de ultrasonidos Láser terapia, saunas, crioterapia, termoterapia, área de gimnasia, piscinas y mucho más Y si aún no conocen milagro, le indicamos cómo llegar al centro de fisioterapia y especialidades salinas Desde la calle García Moreno gire por la calle Sucre Que es conocida también como el puente del estero de las damas Por ahí llegue hasta la calle 25 de diciembre Y gire a la derecha A unos 80 metros aproximadamente encontrará la clínica Salinas al servicio de milagro y de la patria entera